Hola Géminis Bueno, empezamos un nuevo mes, un nuevo ciclo, cada mes un nuevo ciclo Una forma de cambiar, o de que los astros se pongan a nuestro favor, o no De mejorar nuestras vidas, de que todo cambie Si Géminis, te viene un cambio bastante bueno No, por mal lo hayas tenido, eh Te viene bastante bueno Un cambio a mejorar en tu vida Tiene que ver también con el amor El amor que nuestras almas dislocan No solo la economía, tiene que ver con el amor Hay una conjunción de cosas ahí Que te animan al cambio Vamos a ver Géminis, que te depara Bueno, muchas gracias por suscribiros a mi canal Dejarme un me gusta y un comentario Os lo digo siempre, no os cuesta nada Es gratis, para vosotros Y a mi, me ayudáis A que la cosa suba Bueno, Géminis Vamos a ver Que te viene en el mes de junio Ay, 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 que mal lo has pasado por el amor Que mal lo has pasado por el amor Has tenido Como Ya años Aguantar Sacrificarte El pensar que lo hacías lo mejor por la familia Por tus hijos Pero al final Te lleva a eso Te lleva a una amargura A una destrucción A un A un no ser feliz Has estado ahí Aguantando Carros y carretas Ya seas mujer o hombre Lo mismo Habéis estado ahí En ese caminar Habéis conocido a alguien Que lo habéis llevado Muy, muy en secreto Muy No en secreto porque quisierais tenerlo en secreto Sino porque Era la mejor forma De hacer las cosas Para que llegara el momento De esa separación De ese Nuevo Nuevo estar ¿No? Desde luego hay separación De aquí a Septiembre, octubre Pero vamos Ya está iniciada Iniciada, pensada Programada En donde Tus planes son Vivir y convivir con la otra persona Y tener un futuro Bueno y feliz Porque tu pasado A nivel de amor Ha sido un martirio Te han estado Manejando Dominándote Bueno Y este cambio Sí o sí Lo vas a realizar Es que está En tu destino Es por destino El empezar Esa nueva vida Te va a hacer También una persona Nueva Te va a hacer cambiar Todo Toda tu estructura Toda No digo tu forma De pensar O de ser tú ¿No? Pero sí De conllevar El día a día De mejorar De estar en tu trabajo De estar con tus amigos Mucha gente te va a preguntar Oye ¿Qué te ha pasado? Es otra persona ¿No? Pues eso Va a pasar ¿Eh? Para los que no Tenéis amor No tenéis pareja Os viene una persona Pero alguien nuevo Alguien que no conocéis Que vais a conocer Que también va a revolucionar Un poco vuestra vida Va a hacer Cambios No porque haga cambios En vuestra vida Sino porque los cambios Los tenéis que hacer Vosotros Cambios los tenemos que hacer Cada uno de nosotros ¿No? Pero sí Una persona que te ayude A ese cambio Cuando Encontramos Como yo digo Esa media naranja Eso Eso que queremos Que encaje con nosotros Que nos hace ser de otra forma Y para los demás Pues empiezan a pensar Wow Esto es Esta persona ha cambiado Le han hecho cambiar No Nadie te hace cambiar Nada más que tú Tú Porque quieras cambiar Es así Es como cuando dicen Ay Las mujeres Generalmente Tienden a eso Siempre a culpar A la otra mujer Sin ser consciente Bueno No quieren serlo Que quien le ha engañado A su marido No es la otra mujer ¿Vale? Su marido es el que está casado con ella No con la otra mujer Pero tienden a eso A decir Claro A esa golfa A esa no sé cuánto Que te ha hecho que cambies Que te ha hecho que pienses No No, no Aquí el que ha cambiado Es tu marido Y ha querido Él cambiar Y ser el mismo Ni más Ni menos O tu mujer Al revés La historia Se puede poner al revés Ni más ni menos Cada uno cambia Porque quiere cambiar No porque a alguien le diga Que tienes que cambiar O tienes que hacer no sé qué O tienes que hacer no sé cuánto Si os vienen A los que no tenéis pareja Algo Que os digo Os va a revolucionar Porque igual Yo que sé No estáis acostumbrados A estar con una persona Que os da alegría Que os da entusiasmo Ganas de vivir Yo que sé De bailar De tomar la vida De otra forma ¿No? No con Con tanto Pesimismo O O de De mártir ¿No? Y esta persona Vamos Os va a infundir Vida y alegría Entonces Eso Es Para vosotros Algo Maravilloso ¿No? Bueno Vamos a ver Que os trae El dinero El trabajo Luego miramos la familia Bueno Vamos a ver Para los que tenéis negocios propios Que seáis autónomos Os viene como un respirar Como un cambio Es decir Bueno Os sentíais Súper agobiados Por toda esta Pandemia O toda esta historia Y Vais a Empezar Como a sentir Una liberación Un respirar Aunque no veo Que haya Atacado mucho A vuestra Economía El tipo de negocio Que tuvierais Pues quitando A los negocios Que más daño ha hecho Ha sido la hostelería Sea del país que sea Y es a los negocios Que más daño ha hecho Esta blandemia A los hoteles Al turismo A todo lo que tiene que ver Con el ocio Porque claro Los demonios No te quieren ver feliz Los demonios Quieren que estés Amargado Y amargado Y lleno ahí De amargura Y de Eso es lo que quieren Los demonios Yo lo que veo Que Que como que Tu negocio O tus negocios Porque Quizá Algunos de vosotros Tengáis más de uno Como que Se han ido salvando ¿No? Es decir Pues este mes He logrado dar el salto El mes que viene También Y vais así Habéis sido Además Alguna vez En el momento De la desesperada ¿No? Es decir Esto sale Esto no sale Pide un crédito No pide un crédito En muchos momentos Habéis visto así Pero habéis aguantado El tirón Y habéis ido saliendo De 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 vuestra historia económica El negocio Tira para adelante Con éxito Tirarán para adelante Con éxito Ya os digo Que lo que más daño Ha hecho Ha sido La hostelería Entonces Si tu negocio Es un negocio Por ejemplo De ladrillos O O de reparaciones O librerías Bueno Las librerías Se las han cargado Los chinos Todas Por lo menos aquí O sea Los chinos Han cargado Cantidad De De negocios Que la gente Vivía Con su negocio Pequeñito Ahí Pues bien Y se han ido cargando Casi todos Eso le debemos A los chinos Bueno Y económicamente Vais a ir Digamos Produciendo Más dinero Os va a llegar Más dinero Poco a poco No veo que os lleve Dinero De De golpe Mucho dinero De golpe O de suerte O de Si Dinero de trabajo Pero Que el trabajo Cada vez vaya A más A más Y vayáis Teniendo Mejor producción Económica De estar Hay alguien Que A nivel laboral Os va a pedir ayuda Alguien Pues Que necesite Para su negocio Quizás No te pida dinero Pero si te pida Temas materiales O temas De lo que tú llevas Desde luego Estamos en un momento Que estás Como diciendo Yo no estoy Para dejar a nadie Pero También estamos En un momento En que todos Nos debemos ayudar Todos Debemos De Estar En unión Lo más posible Y yo no digo Que dejes millones Pero si No sé Unas piezas Unas cosas Para poder ayudar A otra persona A poder salir adelante Porque cuando uno Acaba de una guerra Lo que tiene que hacer Es ayudarse Y de esta guerra No hemos acabado todavía Esta guerra Estamos A punto De que pueda terminar Pero No ha acabado todavía Entonces Tenemos que estar En unión En concordia Y poder Ayudar al próximo Pero eso ya Va en vosotros En cada uno de vosotros Es decir Ayudo No ayudo Además Yo creo que La persona Que os pide Es ayuda Es familiar Pero vamos No porque seas familiar Hay que ayudar Puedes ayudar A tu vecino En frente Porque a veces Tu vecino Te ayuda más Con familiar Eso depende Bueno Vamos a ver La familia El entorno Y el entorno De la casa Géminis Que a veces Estás un poco perdido No sabes No sabes Que camino coger Si el de la derecha O el de la izquierda Tú según va el aire Así voy yo ¿No? Hay un cambio De casa Hay un cambio De casa Debido a esa separación Hay un cambio Hay un cambio De casa Vas a tener ayuda De la familia De lo que es La familia Por tu parte No No la familia Por parte Del otro lado Sino La familia Por tu parte Hay ayudas Y quizá haya un tiempo Que te vayas Otra vez A la casa Paterna O materna Como lo quieras llamar A vivir Hasta que tú Termines de organizar Y Lo que es Tu nueva casa O tu nuevo Hogar Lo vas a pensar mucho Pero si vas a tener Ya te digo El apoyo Y la ayuda De familiares Donde te van a estar Ahí aconsejando Te van a estar apoyando Van a estar Pues de acuerdo Con Toda esa nueva vida Que tú quieres realizar Porque saben perfectamente Que tú No has sido feliz Que tu vida Con las personas Que has tenido A tu alrededor No te lo han hecho fácil Entonces Eso lo saben Y están ahí Para Pues eso Lo que te digo Yo Para apoyarte Para ayudarte Para aconsejarte Te veo También Con Traslado De paquetes Vamos El cambio De casa Lo haces Sí o Sí Con Te digo La ayuda familiar La ayuda de Sobre todo De la familia De amigos También Pero más De la familia En tu entorno Hay una hermana Por parte De Tanto seáis Varones O mujeres Ahí Tenéis Una hermana Es femenina Que os va a estar Ayudando Y apoyando Muchísimo Va a estar ahí Sacándole la carne En el asador Y hasta A veces Enfrentándose Al otro lado O sea Que igual No es buena ¿No? Pero Cuando nos sentimos Un poco mal Un poco Jodidillos Un poco Pues ¿Qué queremos? Queremos Consuelo Queremos Y ahí va a estar Ahí va a estar Esta hermana Además Es que Es como que Siempre ha estado Un poco Como protectora Ha querido ser protectora ¿No? Y es más Te diría Que es la persona Que Te aconsejó Pues que no te casaras Con esa persona Que no estuvieras Con esa persona Que no tenías Nada en común Y bueno Lo que suele ocurrir ¿No? ¿Y qué suele ocurrir? Pues que nosotros Nos ponemos Y nos encabezonamos Y decimos Pues esa persona Para mí Porque así A ti no te gusta Es tu problema Porque no sé cuánto Y siempre Nos sentimos Como heridos Y encabezonados Y sin embargo ¿Qué ocurre? Que muchas veces Las cosas Desde fuera Se ven de otra forma Totalmente Diferentes Y Siempre Un tercero Que no No es tan metido Como yo digo En el ajo Ve las cosas mejores Ya sea A veces Un padre Una madre Y siempre pensamos Que lo que nos Quieren aconsejar Es para mal nuestro Pero estamos Tan cegados Que en ese momento No somos capaces De ver Solo queremos Ver lo que se nos Ha metido en la cabeza Y que vamos a hacer Eso Y que nos vamos A gastar Y que vamos A no sé cuánto Solo eso Pero bueno Con el tiempo Las cosas Se van poniendo En su sitio Y vamos Madurando Vamos abriendo Los ojos Y nos vamos Dando cuenta Que la vida Que hemos estado Llevando No es La vida real Que queríamos Y que la vida Que nos han hecho ver Digamos Los gobiernos Pues que ha sido Toda una mentira Toda un engaño En el fondo Hemos vivido En un engaño Y ahora somos Nosotros Los que realmente Tenemos que abrir Los ojos Y Ser capaces De empezar Algo nuevo Y realizarnos Como personas Muchas gracias Por visitar Mi canal Si os ha gustado Suscribiros A él Darle un like Y dejarme Un comentario Con muchísimo gusto Os contestaré A él Muy pronto Nos vemos En otro vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!